La Luz de la Cámara ¿Qué te trajo esta monta dinámica? Verlo desde el puente y la impresión. Hay que hacerle una vez en la vida por lo menos. ¿Lo hay hecho antes? Perfecto, mano izquierda en su lugar. Brazo derecho sobre el caño. Me parecía el final, y era el inicio, como la luna invita al sol, yo te invito, ganas de pasarla bien, el requisito, ya sabes como es en este sitio, nunca te esperé, pero te vi aparecer, como un rayo de luz a la mano, sé, ahora estás conmigo, irás donde iré, nunca vi una que a ti se pueda parecer, ahora comprendí, tú eres mi galaxia, y yo hablo por mi cel como si fuera un hustler, apenas te vine, vamos a mi casa, y si estás cansada, vamos a mi cama, esto no es un suelo, o pídate a ver, así si quieres un gran guay ¿Cuál es el puto? Fue cuando comenzó la situación, agarraste a un amante y fuimos al sillón, tu piel es un desierto y cruzado en mi misión, una gota de sudor brotó de mi frente, rodó por mi mejilla y cayó en tu vientre, no te movías como uno se entiende, eso por siempre queda en la de mi mente, soy tu paz, tengo nepe en todas direcciones, tu paz de llegar a todos los rincones y la plata de la mora, decido, decido, quiero, ahora cierro los ojos y verás el cielo, ya sabes donde es, cuando te parto, cuando quieras, solo ven a mi arte de parto, de San Diego por el tiempo, puedo acá, y ahora se va, así que le, a mi arte de parto, en toda la noche amor beach, llevaré a ver por la mar en fern, después de bailar noch black a la noche amor infrastructure, llevaré a ver por la mar en fern... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!